en este corto pero preciso tutorial te enseñaría cómo subir estados largos de un minuto a whatsapp sin usar aplicaciones ok bienvenido a este vídeo nos vamos a dirigir a whatsapp y lógicamente nos vamos a asegurar que esta aplicación esté actualizada en caso de android ingresas a play store y escribes ahí en la lupita whatsapp si te hace falta actualizar te va a salir aquí una palabra actualizar y en este caso tengo la aplicación actualizada sin ningún problema le doy a abrir y me dirijo a lo siguiente ahorita vamos a subir un vídeo y ustedes obviamente se van a dirigir a novedades y van a publicar un estado pero se van a ubicar aquí en esta camarita está la parte superior de su pantalla no tal cual como pueden observar en este momento le van a dar un clic aquí seguidamente seleccionan vídeo y les va a dirigir a la galería de su celular y van a ubicar el vídeo de su preferencia obviamente este vídeo tiene que tener al menos un minuto ok es decir vamos a subir un vídeo o un estado de más de 30 segundos ok ya lo seleccionamos nuestro vídeo tal cual como pueden observar ustedes en pantalla pues tiene 4.17 minutos también me sale la activación de hd pero en este caso está desactivada o no habilitada por lo mismo que este vídeo no se encuentra en hd porque si yo le doy un clic aquí dice no se puede configurar en hd este archivo multimedia no tiene resolución hd si este vídeo estuviera en hd en automático y yo lo marcaría en alta calidad de esta manera no se bajaría el estado la resolución no seguidamente vamos a publicar este estado tal cual como pueden ustedes observar ustedes pueden reducir digamos el tamaño que desean por lo general aquí nos permite entre comillas cuatro minutos no pero a la hora de publicar se reduce a un minuto ustedes lo van a poder ver con sus propios ojos así que estén atentos le vamos a dar aquí en la bonita ok ahora si ustedes le dan clic donde dice mi estado de esta manera se selecciona y bueno le dan aquí enviar no y listo se comienza a subir nuestro estado seguidamente vamos a subir otro vídeo ya a ver para ver nada más que lo que pasa a ver vamos a seleccionar galería y ver todos los archivos y bien encontré el siguiente vídeo lo voy a seleccionar y este mini blog está editado en formato vertical para real más que todo y pueden observar que tiene pues una duración de 1.2 minutos no que pesa 24 megas y pues si me sale la activación de hd en caso que no te sale le das clic aquí donde dice hd le das donde dice calidad hd de esta manera se establece el vídeo en alta calidad para que no se reduzca el estado no la resolución en este caso de este vídeo bueno este estado dura un minuto así que le vamos a dar en la billeta y lo vamos a subir para verificar qué parte se sube ya ok así que seleccionamos donde dice mi estado lo enviamos de manera pública o privada y ustedes van a elegir ahí y ya tenemos vamos a ingresar en este momento a nuestros estados pero vamos a esperar que se suba bien este estado no correcto dice enviado estado estado enviado así que le damos clic donde dice mi estado podemos verificar los estados que hemos subido tenemos este vídeo que duraba cuatro minutos no pero ustedes van a poder observar que solamente se sube un minuto tal cual este vídeo de la misma forma se ha subido todo es un mini blog y también se ha subido la cantidad o el tiempo de un minuto yo ya lo he verificado así de manera interna solamente whatsapp te permite subir estados largos pero solamente dura un minuto que está buenísimo no porque antes solamente se podía 30 minutos y si era un estado largo tenías que cortarlo por partes y así sucesivamente subir varios estados para que se vea todo el vídeo no pero en este caso ya se va a poder subir vídeos de un minuto a los estados de whatsapp que está buenísimo simplemente actualizando tu aplicación y ya eso sería todo de este vídeo espero te sirva y pues te suscribas y compartas este vídeo nos vemos en la siguiente cuídate mucho bendiciones